Hola amigos, NHK World Radio Japón presenta Hablemos en Japonés, con ustedes Marta Salgado y Eduardo López Herrero. Hoy vamos a estudiar algunas expresiones que se usan cuando alguien se beneficia por las acciones de otra persona. La expresión básica es, pídele a la señorita Yamada que lo mire. Yamada-san es el nombre de la supervisora de Kwon, y la partícula ni, en este caso, indica la persona destinataria de la acción. Mite es la forma te del verbo mimas, o sea, mirar. Seguida de moraymas, indica una acción que nos beneficia. De modo que, mite moraymas, significa que alguien mira algo por nosotros. Para obtener el modo imperativo cortés, se cambia el verbo moraymas a la forma te, y se agrega kudasai, obteniéndose la frase, mite morate kudasai. Literalmente sería, haz que lo mire. En el diálogo lo hemos traducido como, pídele que lo mire. Ahora vamos a escuchar el diálogo de hoy. Kwon logró que se aprobara su propuesta de hacer una encuesta paga a los extranjeros en Japón. Ahora hay que conseguir presupuesto para llevarla a cabo, y el jefe de Kwon le dan nuevas instrucciones. Escuchemos el diálogo de la lección 33. ¿Identificaron la expresión básica? Ahora analizaremos las frases en detalle. ¿Podrías enviar la propuesta de la que hablamos hace un momento a la señorita Takahashi del Departamento de Contabilidad? Saki significa hace un momento, y la partícula no se usa para unir sustantivos entre sí. Kikakusho es una propuesta por escrito. De modo que Saki no Kikakusho quiere decir la propuesta de hace un momento, o como en nuestra traducción, la propuesta de la que hablamos hace un momento. Keiribu es el Departamento de Contabilidad. Marta, ¿puedes traducir Keiribu no Takahashi-san? Veamos. La señorita Takahashi del Departamento de Contabilidad. Correcto. La partícula ni después de Takahashi-san indica en este caso el destinatario de la acción. Okutte es la forma te del verbo okurimas, enviar. Si después de un verbo en forma te se agrega kuremas, quiere decir que alguien se está beneficiando de la acción. Okutte kuremas significa que alguien envía algo por nosotros o para nuestro beneficio. En el diálogo tenemos okutte kureru, que es la forma básica de okutte kuremas. La elevación del tono al final de la oración indica que se trata de una pregunta. ¿Podrías enviarlo, por favor? Entonces, tanto kuremas como moraimas se usan cuando la acción beneficia a alguien. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si el beneficiario es el sujeto de la oración, se usa moraimas. Por eso, en el diálogo, el jefe dice «mite morate», ya que Kwon se beneficiará con la revisión de la señorita llamada. Por el contrario, si el que otorga el beneficio es el sujeto, se usa kuremas. El jefe dice «okutte kureru», porque se trata de un pedido. Entonces, ¿es una diferencia puramente gramatical? Bueno, no del todo. Existe una diferencia de matiz. Por ejemplo, en la frase «kikakushou okutte kuremashta», el sujeto es la persona que envió la propuesta, y en «kikakushou okutte moraimashita», el sujeto es «yo». Pero ambas se traducen al español como «me envió la propuesta». Sin embargo, la segunda puede interpretarse como que yo le pedí o le ordené a la otra persona que me lo enviara. Eso no ocurre si se usa kuremas. Por eso, las frases con «kuremas» tienen un matiz de gratitud más marcado. Sigamos con el diálogo de hoy. «Sono» es un demostrativo que significa «ese». «Sonomaeni» es una construcción peculiar del japonés que se traduce como «antes de eso». «Mohichido» significa «una vez más». «Me» es «ojo» y la partícula «o» indica que se trata del objeto directo. «Toshite» es la forma «te» del verbo «toshimasu», pasar. «Meotoshimasu», entonces, es una frase hecha que literalmente significa «pasar los ojos», es decir, «leer una vez» o «echar un vistazo a un escrito». Si a la forma «te» de un verbo se le agrega «oshides», la frase se convierte en un pedido. «Meotoshite hoshides» significa «quiero que lo lea» o «que le eche un vistazo». En el diálogo, Kuong dice «hoshindes». La terminación «ndes» es una versión informal de «nodes» que indica énfasis. Finalmente, «ga» es una conjunción que normalmente se traduce como «pero». Al final de la frase, sin embargo, a menudo transmite el deseo de que el interlocutor responda a nuestro pedido si es posible. «Gomen». «Lo siento». «Gomen» es una forma abreviada de «gomen nasai». Parece que el jefe de Kuong tiene prisa. «Ima» significa «ahora». Y agregándole la partícula «cara» obtenemos «imakara», desde «ahora». «Dekakeru» es la forma básica del verbo «decakemas», salir, no «de». Es una conjunción que se coloca detrás de una frase que indica la razón de algo. Finalmente, «yamada-san ni mitemorate kudasai» es la expresión básica de hoy. El jefe no tenía tiempo, así que delegó en la señorita Yamada la revisión del trabajo de Kuong. Y así llegamos a la sección que nos ayuda a convertirnos en expertos en Japón, «yotatsu no kotsu». El tema de hoy es «expresiones para facilitar la comunicación». En las empresas japonesas suele darse gran importancia a la armonía entre las personas. Esto se refleja en expresiones como «okage samade», que transmite gratitud por algo concreto. Por ejemplo, «gracias a ti pudimos firmar el contrato». Aunque uno haya hecho la mayor parte del trabajo, diciendo «okage samade» puede mostrar su aprecio por la cooperación de los demás. Si, por el contrario, las cosas no salieron muy bien, se usa la expresión «zanen nagara», que significa «lamentablemente» e indica que vamos a dar una mala noticia. La frase «osharutori desu ga» significa «es tal como usted dice, pero...» Se usa paradójicamente antes de presentar una opinión contraria. El matiz es que comprendemos muy bien lo que dijo la otra persona, pero tenemos una objeción. Dominar estas expresiones puede contribuir en gran medida a la comunicación con nuestros compañeros de trabajo japoneses. Hasta aquí, «jotatsu no kotsu». A continuación, vamos a practicar otra vez la expresión básica de hoy. Pídele a la señorita Yamada que lo mire. Muy bien. Ahora repasaremos los puntos clave de la lección de hoy. Para formar las expresiones que indican que alguien se beneficia por una acción, se agrega «moraimas» o «curemas» a la forma «te» del verbo en cuestión. Si quien recibe el beneficio es el sujeto de la oración, se usa «moraimas». Si en cambio, el que otorga el beneficio es el sujeto, se usa «curemas». Y así llegamos al final de la lección 33 de «Hablemos en japonés», presentado por NHK World Radio Japón. La señorita Yamada revisó el trabajo de Kwong, corrigió algunos errores en el japonés y lo envió por correo electrónico a la señorita Takahashi del Departamento de Contabilidad. ¿Qué pasará ahora? No se pierdan la próxima lección. Sayonara.